Andalucía Se suele decir que Andalucía es luz, que Andalucía es amistad, es color, es fiesta. Para mí como cocinero Andalucía es mucho más que eso. Andalucía es un mantel de hule, es una abuela preparando un salmorejo con el mortero. Andalucía es una mesa conjunta compartiendo. Para mí Andalucía, hablar de Andalucía no es hablar de una provincia, región, un cúmulo de ciudades. Para mí Andalucía es una forma de vida. Yo he tenido la suerte y la suerte de vivir fuera de Andalucía y darme cuenta de lo que significa esta tierra. Andalucía no se vive, Andalucía se siente y eso se sabe cuando estás aquí. Y Andalucía tiene una gran virtud que es que está llena de Andalucía. Andalucía quizás si no estuviera lleno de Andalucía no sería lo que era. Entonces, sentirte parte de esta tierra, sentirte parte de su corazón y sentirte Andalucía al fin y al cabo invita, como decían los grandes historiadores, es una tierra que ha sabido conquistar a sus conquistadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!